Los que hayan recibido noticias del doctor Nisman, los que hayan tenido conversaciones con el doctor Nisman la semana previa al día del deceso, que vengan, se presenten en la Fiscalía y colaboren conmigo. Porque si alguien tiene un sobre con documentación que mandó el doctor Nisman pocas horas antes de fallecer, yo no puedo entender por qué no se acercan a mi Fiscalía y me informen, y me la aporten. Yo necesito saber quién es quién en este momento acá. Se produjo la bajada de toda la información, bajada se bajó, de toda la información de algunos teléfonos, de casi todos, falta uno, falta un teléfono, pero no tengo el contenido por resguardo, luego lo hago volcar en papel, lo hicimos todo de una manera de preservar el contenido por gente que sea ajena a mi Fiscalía. ¿A qué uso? No lo voy a llevar a declarar. Con Lago Marcino estamos evaluando con la autora Palmagini si debe ser citado nuevamente o qué vamos a hacer respecto de la persona de Diego Lago Marcino. La nueva huella, la huella plantar y de la mano, que se encontró al lado de un equipo de la condicionado, frente a una puerta, ventana puerta, que está en la cocina y que hay cuatro equipos de aire de un lado y del otro, tienen que ver, quizá, no se da por asegurado, por personal de mantenimiento que días antes, que lo vamos a acotejar con el personal de mantenimiento de Le Parc, que cada tantos días iba cada unidad a verificar el funcionamiento de los equipos de aire y se ponían en esos lugares visitantes. Cuando viene el cerrajero, que el cerrajero no lo dice, es que él se limitó a ver que había una llave inferior adentro, pero la superior, la madre la había abierta, estuvo todo el tiempo cerrada y hoy me exhibe la llave y la llave superior, la cerrada superior, es de la puerta blindada. Esa llave estuvo todo el tiempo cerrada la blindada. Estoy tomando declaración a personal muy allegado al doctor Nisman de la UFI AMIA, muy allegado, que me va a poder brindar mayores por menores de los que estuve hasta el día de hoy.